El primer paso siempre es importante. Preescolar es el comienzo de una buena educación. En preescolar, el niño juega y aprende a relacionarse con los demás. Adquiere buenos hábitos, reafirma su carácter y desarrolla habilidades que le ayudarán a obtener mejores resultados en sus estudios posteriores. El futuro de tus hijos es lo principal. Con cuatro años cumplidos, llévalos a preescolar. Secretaría de Educación Pública.